Buenas tardes, mi nombre es Emilia Maydani, soy un grado 505 y voy a explicarle cómo hacer una lámpara de la vaca. Los materiales que necesitamos son un vaso, agua, aceite, colorante y una aspirineta. El primer paso es invertir el agua en el vaso, el aceite, colorante y una aspirineta. Vamos a observar cómo va quedando. Así es cómo va quedando nuestra lámpara de la vaca cera. Esto sucede cuando la pastilla ferrogente empieza a disolverse en el interior del vaso formando las burbujas de óxido de carbono que se encierran en el interior. Gracias. Y así es cómo quedan nuestra lámpara de la vaca cera.